gracias por seguir pendiente de este vídeo y le voy a contar bueno íbamos caminando para arriaga porque era de arriaga donde comenzó donde sale creo que todavía no han arreglado la línea férrea de arriaga sale el tren donde uno puede agarrar el primer tren para cruzar a seguir cruzando méxico y arriaga está y aquí en la frontera de la frontera de tecún está que acumulados 100 kilómetros arriaga de este cumpara ya en méxico como a unos 100 kilómetros quizá y nosotros caminamos tres o cuatro días por la línea férrea de seis de la mañana a seis de las seis de la tarde y la última vez nos quedamos dormimos haciendo el suelo como siempre dormíamos buscábamos en el monte ahí donde donde porque íbamos en octubre ya era verano dormíamos en el monte y el siguiente día comenzamos a caminar ya para llegar a arriaga y después levantamos como a las cuatro de la mañana comenzar a caminar y habíamos caminado como unas cuatro cuadras quizá y cuando encontramos un río la mañana como las cuatro y media cuatro y algo de la mañana estaba algo oscuro y el río había ancho como unas tres cuadras de ancho como unos sin conocer va a este río ser hondo y lleve ancho porque medio así con la media claridad de la luna o se veía que espejeaba pero debía unas tres cuadras de ancho río y ahí nos estuvimos hasta que amaneció a que llegaron las seis de la mañana ya vimos que que el río si era ancho pero estaba otro como sin conocer va nosotros pensábamos que lo cubría aún y que si no llega no le llegaba ni siquiera a las rodillas a uno ya como unos 30 centímetros estaba de hondo o sea que era así de como playa ahí pasamos con gran miedo a nosotros pero como uno sin conocer va si hubiéramos sabido es como no nos dejamos meter así en la oscura cruzarnos el río pero sin conocer nos pasamos y llegamos a arriaga llegamos a arriaga ya de ahí en arriaga hay otra casa de inmigrantes ahí siempre que uno llega pues lo reciben bien le dan comida hay camarotes ahí donde uno puede ir a dormir bien galán bien chévere allí allí dormimos dormimos una noche ahí en la casa del inmigrante en arriaga y el siguiente día la mañanita fuimos como dijeron que el tren salía como a la una de la mañana chévere como a la una de la mañana nos fuimos a a ver allí allí si ya hay ambiente porque allí es una barbaridad de gente va de que está allí en grupo y ayer como la una de la mañana llegó el tren va todo asustado pues uno por primera vez quería subir a un tren de esos pero no subimos eran como unos 500 personas que habían ahí todas subieron al tren ahí se había ambiente ya el primero no porque en la línea férrea nosotros íbamos caminando solo los cuatro salvadoreños que íbamos cuatro personas nomás ya cuando llegamos allá a arriaga el tren no ahí se había ambiente nos subimos al tren como unas 500 personas y mis otros tres amigos no se subieron en el mismo vagón donde yo iba y como eso es un de la mañana oscuro todavía no se subieron no se alcanzaron a subir en el vagón que yo iba no que nos fuimos en vagones separados ahí nos subimos y caminó el tren que ya como unos eso fue como a la una de la mañana ya como a las nueve nueve y media de la mañana íbamos llegando a otra estación va donde donde íbamos a teníamos que agarrar otro tren va y y llegamos a esa otra estación y contentos nosotros que porque pues ir todas las historias que le cuentan del tren a del tren va que si uno se cae se muere y tantas historias que hay ya contentos ya nos volvimos a reunir allá los cuatro que íbamos y ahí buscando ya amistades con otros guatemaltecos que iban allí otros hondureños tratar de hacer amistades hicimos hicimos varios varios amigos ya ahí en el viaje en el tren va y ahí es bonito hacer amigos porque se cuidan va uno uno se cuida con los nosotros y entonces a ver ya nos bajamos de ese tren desde que habíamos arregado de arrega un tren algo lento es el único tren lento que hay de allí llegamos a otra estación donde nos dijeron aquí aquí hay migra y no ahí no había migra no que son unos municipales lo que hay que cuidan la estación pero también eso hay que darles un algo a uno ahí también para si no quieren que lo bajen a uno le llaman garroteros le llaman ahí porque ellos cargan un gran leño garrote andan así si uno no les da algo a los aliviana con algo también lo quieren bajar a uno porque son otras siempre hay que dar unas mordiditas y a ellos hay que darles algo el chévere y ya y allí fue que ya comenzamos a hacer amistades ya nos montamos en otro tren otro tren ahí que ese ese ahí es de allá ya no tiene donde perder si usted ya una vez comienza a mortal montar en el tren y allí como dice donde va vicente donde va toda la gente usted va a ir donde donde hay bastante gente va ahí no hay problema sólo de no irse quedando a la hora que que uno se monte en el tren porque uno se monta en el tren cuando va caminando algo despacio ahí tiene que tener cuidado no no se va a caer y va a quedar debajo de la llanta ahí nos montamos a caminar otras cinco horas en el extremo y a dormir a ir allá en el monte donde donde nos dejaba el tren ahí buscamos en el monte pero allí si había engalamos porque hicimos hicimos grupos ya ya todos íbamos como unos varios como 500 quedan en el tren y cada quien se agarraba a su grupo hasta de 50 60 personas va dice ya ya todos tratamos de cuidarnos decíamos ahí en el grupo donde andábamos y creo que también los demás grupos que hacíamos dormíamos en hacia la orilla de la línea así a los medios nos metíamos hacia el monte y decía aquí vamos a turnar porque pueden haber mañosos por acá que que queden 33 despiertos para que cuiden a todo el grupo de 60 o 70 personas que estaban ahí entre los demás duermen dijo porque la mayoría casi de los hombres y en periodo algunas mujeres también mientras los demás duermen que queden cuatro despiertos cuidando unas dos horas y así ya cuando terminen las dos horas despiertan a otros que se levanten y duermen ustedes así yo creo que la mayoría de grupos así se cuidaban también porque en el grupo donde yo estaba así nos íbamos cuidando bien galán íbamos así caminando en el tren nos bajamos de un tren como les digo igual va a dormir en el monte tratar de cuidarnos como grupo todos los grupos ya cada quien se conocía su grupo entre amistades ahí que de honduras guatemala que iban a iva de todos los países iban nicaragüenses también de aquí de centroamérica y allí uno trata de hacer amistades lo importante llevarse bien y cuidarse entre uno ahí así nos cuidamos de un tren nos bajamos del hondo y así va y así hasta que todo sucio uno va porque en esos trenes están todos sucios todos mojosos y anda todo sucio uno y a veces en las estaciones donde uno llega ahí hay allí hay baños donde uno se puede bañar y le dicen a uno que por 10 pesos permiten que uno se bañe allí y así es como a veces uno se va bañando y para ir comiendo del tren pues sí porque siempre en las estaciones hay lugares donde venden tortillas y venden queso eso es lo que siempre comíamos nosotros queso queso seco porque uno se arruina y las tortillas eso para ir comiendo del tren porque a veces habían trenes que se tiraban hasta 8 horas 10 horas caminando y pues ellos no van parando entonces uno tiene que dormir en el tren y cuando llega la hora de comer ahí solo comer tortillas con queso y eso fue como unos 8 días que pasamos así caminando en trenes bajamos de uno subimos en otro hasta ya el último tren que fue llegamos ya a un lugar ya antes de llegar a la capital de méxico ahí fue ya lo difícil ya ya para llegar a méxico hubo una estación ahí donde varios nos quedamos va y los policías y estaba haciendo porque por ahí ya llegando a méxico helado súper helado orizabal está una estación que antes de llegar a méxico orizabal antes de cruzar todos los túneles porque ya para llegar allá a la ciudad de méxico hay un montón de túneles que cruzan los 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 trenes pero súper helados y allí como que llueve nieve así pero bien suave súper helado ya cuando ya íbamos llegando a méxico a la mera ciudad ciudad de méxico el capital de méxico ahí sí llegamos a la lechería llegamos a esa estación del tren cabal ahí en la capital y íbamos los cuatro amigos cuatro amigos del salvador aquí y se nos habían sumado otros hondureños ahí ya cuando llegamos allí y el error que tuvo el amigo nosotros que nos iba guiando que ya cuando llegamos a la estación del tren dijo vamos a ir a dar una vuelta dijo no nos vamos a quedar aquí reunidos vamos a dar una vuelta aquí por las calles y íbamos todos sucios porque habíamos dormido en el tren y todos sucios los trenes todos sucios todos mojosos íbamos todos sucios y con los maletines también todos sucios ay dios fuimos a cruzar caminaron así una media calle así salimos de la estación del tren a las calles allí de méxico allí de rápido nos echaron de verba con un ratito y andaba la migra encima va migra encima en unos carritos ahí cerrados el error fue haber salido de ahí a la estación del tren va porque rápido llamaron la migra y comienzan a seguirnos en las calles allí en la capital va calles súper anchas de seis carriles va otras de ocho carriles y comenzamos a correr va y dicen la migra a parar y a correr detrás de nosotros también allí fue bien complicado quererse bueno mi amigo que logró logró ese día que no lo agarraran se cruzó a la calle bien transitada de carro va llena de carro las seis carriles allí él se pasó así de dicha no le dio su carro ahí él se logró pasar los de otros tres amigos que íbamos yo corrí para otro lado y fue solo a que me agarraran la migra ahí me agarraron y tus amigos a no sé le digo no sé que lo que decían me llevaron para la estación del tren va allí donde ya cuando estaba ahí llegó otra patrulla con otros emirantes allí y allí van mis otros dos amigos ya contentos pues si nos reunimos va ya de todos modos se terminó el sueño sueño americano que nosotros queríamos ahí en la estación del tren dijo el migra pues si no nos opusimos va no nos golpearon pero hoy otros otros guatemaltecos que los agarraron allí los habían reventado la boca porque se quisieron oponer y dijo el migra nosotros la orden que tenemos es de agarrarlos si ustedes se oponen los vamos a golpear y de todas formas los tenemos que agarrar se han golpeado o no nosotros los vamos a agarrar y le dije a nosotros no nos golpearon como no nos opusimos pero a otros les desangraron la boca de allí nos llevaron para la cárcel de ahí de México cárcel de inmigrantes va allí donde solo inmigrantes llega se llama el corralón grande va y grandísimo allí solo mis tres amigos uno logró uno logró pasar de los tres de los cuatro que íbamos solo un amigo logró pasar los otros tres nos agarraron ahí nos llevaron para la cárcel el corralón cárcel solo de inmigrantes ahí ahí le dan buena comida a uno le dan desayuno almuerzo y cena y le están para dar refrigerio cada rato le dan jabón lo atienden bien a uno porque pues si cárcel solo de inmigrantes y así como si usted tiene la idea sabe más o menos que lo que puede ir a sufrir no piense que todo lo todo el camino es es bonito de dicha nosotros no nos asaltaron pero un montón de gente las asaltan las asaltan y de dicha nosotros no pero para que usted tenga una idea si tiene la idea de querer viajar va pero si no mejor quédese en su país ahí tranquilito ahí estudie supérese cásese y no ande arriesgándose si usted no tiene la idea de querer ir a sufrir a México pero si tiene la idea váyase y ojalá y Dios le ayude y pueda pasar a Estados Unidos y superarse va tal vez le ha servido este video para si tiene usted una idea de querer viajar va gracias por haber estado pendiente y y y y